¡Con estéreo! ¡Fuerte el aplauso! Música 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 Ya es el amor de música ligera Nada nos libra, nada más que va No le enviaré, te gusta, te gusta No le enviaré, te gusta, te gusta Ya que el amor es musical y queda Nada nos libra, nada más que va Ya que el amor es musical y queda Nada nos libra, nada más que va Nada más que va